Capítulo 29 De cómo los caballeros colombos de Norteamérica le regalaron un dirigible al Papa Incertidumbre del Papa El Padre Santo había dicho, dirigiéndose al gobierno español, que a Dios debía recibirle él mismo, para lo cual ya llevaba adelantadísimos los preparativos de traslado a España. En efecto, Dios le ordenaba honrarle la llegada y en estas circunstancias el sumo pontífice se veía obligado a estudiar los pormenores de su viaje a Madrid. Fecha de salida, sistema de locomoción, acompañamiento, etc. Lo del acompañamiento era protocolario y lo tenía resuelto antemano, no así el medio de locomoción a emplear y la fecha del viaje. Y aun esto último resultaba también fácil de determinar. La fecha mejor era la del mismo 10 de mayo, elegida por Dios para su propia llegada, solo que horas antes que el supremo hacedor. El Papa decidió pues arribar a Getafe al amanecer del 10, a las 5 o a las 6 de la mañana. Pero, ¿qué sistema de locomoción emplearía? ¿El tren? ¿El barco y el tren? ¿El automóvil? El comisionado. En esta incertidumbre pontificia, el día 25 de abril, alguien, que acaba de caer en Roma desde la otra orilla de los mares, pidió audiencia en el Vaticano. El nombre y filiación que dio en la secretaría parecían clarísimos. Julius H. Wood, 3203 Park Avenue, New York City. Insistió hasta hacerse recibir por el Papa. Era un comisionado. Venía con la representación de los caballeros colombos de Norteamérica y con el encargo de saber si el pontífice aceptaba un regalo. ¿Lo traes ahí, hijo mío? Indagó dulcemente el Papa. No, santidad. ¿Qué regalo es? Julius H. Wood contestó. Un dirigible. Comprendo entonces que no lo traigas ahí, objeto del pontífice. Y añadió, ¿acaso lo has dejado fuera? El yanqui volvió a negar. Luego explicó que los caballeros colombos de Norteamérica, sus representados, habían resuelto en la eterna lucha mantenida contra la masonería y el ateísmo, comprarle al Padre Santo un aeróstato para que se trasladase en él a España. Pero Julius no traía aún el dirigible. Antes había creído prudente averiguar si el Papa lo aceptaba, y en tal caso dirigirse a adquirirlo a Friedrichsheffen. Lo que sí traía era un cheque por valor de un millón seiscientos mil marcos oro y sacó el cheque de su cartera. El Padre Santo llamó a un familiar, le pidió un vaso de agua y se lo bebió de un golpe. La compra. Fue aceptado el dirigible. Julius H. Wood se largó a Friedrichsheffen en avión, sin detenerse en Roma más que lo imprescindible para agarrar una borrachera de Chianti. Actividad de neoyorquino. Y el día 28 de abril telegrafiaba al Vaticano. Adquirido dirigible. Equipándolo. Lo envío pasado mañana. Convendría, para mayor efecto, amarrarlo cúpula de San Pedro. Hagan preparativos. Wood. Realmente, amarrar el dirigible a la cúpula de San Pedro era una idea tan yanqui como de excelente efecto. Se adoptó en el acto. Rodeose la inmensa cúpula con cuatro cables de acero, provistos de seis garfios gigantes. De que la cúpula resistiera, no cabía duda. Miguel Ángel, en materia de arquitectura, siempre supo lo que se hacía. Y además, en sus tiempos, el cemento no se usaba más que para empastarle los dientes a Pablo III. Llega el dirigible. El día 28, Roma se echó a la calle a presenciar la llegada del dirigible. Este fue puntual. Y a las diez de la mañana evolucionaba sobre el Tíber, ahumado por los aplausos de una multitud ardiente y estremecido por los cañonazos de bienvenida que se disparaban desde Sant'Angelo. Una hora después, picaba de proa en dirección a la Basílica y cien soldados de aviación lo amarraban a los garfios de la cúpula. Abultaba sobre la mole colosal de San Pedro lo que un cigarro puro colocado en el mostrador de un estanco. Bautizo. Se le bautizó solemnemente. ¿No era acaso un dirigible luterano? Y se le puso por nombre Años Dei. Cordero de Dios, sí, cordero, porque era blanco como una nube y como las nubes flotaban en la atmósfera. Cordero de Dios, porque dócil a la voz del Altísimo iba a servir para trasladar la piedra fundamental de la Iglesia. El manto. Equipado estaba ya, pero ¿y adornado? Todas las bordadoras de Italia se prestaron a fabricar un manto resplandeciente con destino al dirigible. Se trabajó noche y día de un modo febril en enormes pedazos sueltos y calculados para ser unidos más tarde. El 3 de mayo fueron concluidos los respectivos trozos, espléndidos, cuajados de hilillo de oro, de plata y de pedrería. Y ellos y el Años Dei se trasladaron al aeródromo Centocelle. Allí cocieron los trozos hasta formar el total apetecido y desde los andamios de un hangar se le colocó el manto al dirigible. A la otra mañana se intentó el regreso a Roma. Sacose el aeróstato del hangar, pusiéronse en marcha los motores, se soltaron las amarras y se maniobró para elevarlo. Empresa inútil. Se negó a despegar. El dirigible no podía con el manto, que pesaba exactamente 18.300 kilos. Hubo que quitárselo. Aquella noche lloraron todas las bordadoras de Italia. Aquella noche lloraron todas las bordadoras de Italia.